bueno amigo entonces por fin volví a ver verde el valle del cauca la región donde yo vivo listo amigo entonces vamos a hablar ahora sí de cuál es la práctica que yo utilizo con lo que se llama en el mundo del motociclismo el golpe de gas pues es una práctica muy sencilla que con el tiempo se vuelve algo mecánico algo que uno no necesita pensar para practicarlo entonces en qué consiste es en bajar marchas sin que el motor vaya a sentir bruscamente el cambio de las marchas entonces voy a ser primero vamos aquí hoy en el sexto cambio es esta velocidad y voy a bajar a primera sin utilizar el golpe de gas vamos a fijarnos aquí en las revoluciones del motor entonces desaceleró aplicó el embrague y cuando meto quinta miren cómo baja y se suben las marchas y notaron o sea hay un cambio ahí de revoluciones digamos un tanto brusco se bajan las revoluciones casi a ralentí a 2000 rpm y luego vuelven y se suben a unas 6 mil 7 mil rpm entonces muchas personas tienen la costumbre de hacer cambio de velocidades sin nivelar las revoluciones entonces esto poco a poco va creando un desgaste en el embrague y pues en el motor en sí en la caja de cambios sin embargo independientemente de que la teoría de que es para motos de alto cilindraje yo hago esta práctica en mi moto de 250 centímetros cúbicos ahí hice una un golpe de gas para bajar marcha listo entonces ya esto como les digo se vuelve algo mecánico yo lo practico en todo tiempo no solamente en la ciudad sino cuando estoy viajando en todo momento tengo esta práctica entonces en qué consiste es muy sencillo como pudieron ver aplica cuando usted va a bajar marchas pues vamos a bajar marchas aquí esto es una cuestión de un segundo eso es una práctica muy rápida si entonces vamos a bajar marchas aquí suelta acelerador aplica embrague y hace un golpecito de gas volvamos a hacerlo vamos a subir aquí y noten como las revoluciones se sostienen vamos a bajar una una marcha más vamos a ver miremos aquí el tablero en 5.000 rpm golpe de gas y cuando se baja la marcha se conservan las rpm sí entonces es una práctica que beneficia mucho el embrague que beneficia mucho el motor y que también va a beneficiar el bolsillo vamos a ver por qué bueno amigos nos encontramos aquí en servionda de la calle 13 en la ciudad de cali estamos aquí cotizando los discos de close el embrague de la onda twister hola les cómo estás muy bien cómo me le va a veces por favor nos das el precio de los discos de close si esos discos son seis en total que lleva ella y tienen un precio de 195 mil 900 pesos 195 mil 900 pesos y acabo de averiguar por la mano de obra y vale más o menos 50 mil pesos de ahí la importancia señores de cuidar muy bien los discos de close el embrague continuamos con el vídeo bueno como como pudimos ver no es no es nada económico el tema de hacer un trabajo de estos no solamente el costo que tienen los los embragues de la onda twister el embrague los discos de close sino también la mano de obra el tiempo entonces aunque ya hay muchos tutoriales de esto pero yo quería enfatizar lo de que hay gente que se ha enfocado en que solamente sirve para motos de alto cilindraje y yo con mi experiencia quiero decirles que también me sirve para mi moto que no es de alto cilindraje la verdad no sé decirles si para una moto de bajo cilindraje pueda servir voy a bajar marcha sin aplicar el golpe de gas y van a ver la brúsqueda con que se bajan y se suelen las revoluciones super bruscos y sintieron ahí el cambio vamos a volverlo a hacer y aplicar el golpe de gas vamos a ver vamos a 6.000 a 5.000 a subir un poquito vamos a 6.000 rpm vamos a bajar una marcha sin aplicar el golpe de gas se bajan y miren cómo tiene ese ese cambio de rpms allí ahora vamos a hacerlo con golpe de gas vamos otra vez casi a 6.000 5.500 golpe de gas y se nivela ellas se suben un poquito al hacer el golpe de gas que es hacer de aquí aplica embrague un golpe de gas aquí una acelerada y baja la marcha en ese preciso instante entonces ahí las las revoluciones se sostienen en un mismo en un mismo rango de revoluciones y esto pues obviamente el motor se lo va a agradecer vamos a hacer una última pues es como les digo una práctica que yo tengo por ejemplo allá encontré un camión que me obligatoriamente me lleva a bajar marcha 3 y de bajo marcha y las revoluciones sostenidas si si voy a bajar otra revolución si ven que no no en ningún momento las rpm se caen casi hasta ralentir o sea no es que se caigan acá las revoluciones y luego usted vaya a meter el cambio para que vuelvan y se suban de manera brusca no entonces ahí yo lo que hice fue acelerar un poco para nivelar las rpm y al meter los cambios entonces se encuentre ahí en un buen rango de revoluciones bueno amigos entonces esa es la práctica yo tengo pero sobre todo hice este vídeo porque pues eso de que solamente para el botón de alto cilindraje lo respeto pero no lo comparto por qué razón porque yo practico el golpe de gas al cambiar marchas y me ha resultado muy beneficioso entonces miren la última aquí llegué a un peaje voy bajando voy bajando y la revolución es sostenida si la están viendo y saben cuál es la ventaja que no estoy frenando en este momento solamente aquí si ya hago una frenada muy suave aplico embrague muy suavemente aquí vuelvo y bajo otra marcha y el motor ojalá se alcance a escuchar pero trabaja delicioso se oye delicioso como trabaja esa caja de cambios allí listo entonces bueno amigos quería compartirles con ustedes esta experiencia que es manejarla la moto sin ser de alto cilindraje con la con la técnica de el golpe de gas última práctica es una acelerada o sea aplica embrague un golpecito y baja la marcha que necesita bajar bueno amigos entonces una información que quería compartir con todos ustedes espero que te haya sido útil esta información si no tienes moto de alto cilindraje pues haga la prueba ensaya a ver cómo le va usted no va a perder nada y probablemente su motor se lo va a agradecer y sobre todo el embrague los discos de close es muy probable que no tenga necesidad de estar cambiando tan rápidamente estos discos porque con esos cambios bruscos de que se bajaron las revoluciones no hizo el golpe de gas y vuelven y se suben al bajar los cambios rápidamente se le van a acabar los discos de close el embrague bueno amigos espero que te sea útil esta información que te suscribas a tu canal motor viajero voy aquí como les dije por las carreteras del valle pero no tenemos claro para dónde vamos vamos a ver dónde nos quedamos en algún lado por ahí bueno muchachos entonces espero que te suscribas que dejes los comentarios y vamos a ver si nos enviamos aquí para Armenia a ver qué encontramos por ahí en las poblaciones del Quindío saludos moteros para todos